La historia que les vengo a traer hoy es la historia de Gloria y de Víctor, una pareja que asiste al centro aquí de la tercera edad en adelante, que a sus 88 años viven una enternecedora historia de amor. Y como ellos mismos lo dicen, todavía les palpita el corazón. Así que acompáñenme a conocer esta gran historia, que sé que les va a encantar. ¡Vamos! Ahora más feliz que nunca. Tengo a la chica que quiero. Estoy más que agradecido con Dios y con la vida. Billy hizo un viaje para... Esto fue un picnic. Sí. Entonces Bill le dice a él, este, baila con Gloria. Y yo decía, ¡ay, Bill! Entonces dice, baila, baila. Entonces yo bailé con él. Entonces, cuando estábamos bailando, a mí me gustó como la voz de él, me gustó, la voz. Y después me gustó que él me dijo, qué sé yo, una cosita, qué sé yo, que no estaba... Tú sabes. Y me gustó como él bailaba en realidad. Y me encantó. Pero no le dije nada a nadie, ni nada. Y me quedé callada, pero gustándome él. Así fue que empezó la historia. Y se me iban los ojos, en la mirada, pero pasó un cierto tiempo, ¿verdad? Para eso y de repente le hablé así decididamente, si había alguna posibilidad, ¿verdad? De conquistarla. Y puso las condiciones y califique, ¿verdad? Pues ahí ya empezó el romance. Que fuera divorciado y que no tuviera novia, es lógico, pero yo le califico porque sabía yo que estaba en lo que ella decía, ¿verdad? No es cierto. Y ahí empezó el romance, ¿verdad? Y ha sido muy, muy placentero. Nos sentimos felices nosotros, sabiendo que para esta edad nosotros estamos de novio y la gente dice, ¿de novio? Y yo, sí, de novio, ¿por qué no? Si tenemos un corazoncito que no está brincando de alegría dentro de nuestro cuerpo. Y si yo lo amo, él me ama, pues qué más. Así yo pienso. Ha sido un cambio radical, ¿verdad? Que no esperaba. La verdad que ya sentía yo que ya no había oportunidad de conquistar una chica, ¿verdad? Una chica con tantos atributos, tantas cualidades. Que la verdad que la vida, el amor es el milagro de la vida. Es algo por lo que se tonifica, se renova a uno de una forma total, integral, ¿verdad? Hay ilusiones, nuevas esperanzas. Y saber que uno es amado, pues eso es lo máximo. Lo que me gustó mucho fue su, bueno, su forma de ser, me gusta, cómo me trata, me gustó su pelito, no fue lo primero que yo me fijé el pelito, pero me gusta revolcar el pelo, pero me gusta su pelito, me gusta la forma de que me trata, de las cosas lindas que me dice, ¿qué te puedo decir? Música, ¿no? Ah, que toca guitarra y me encanta. Me dedica, me dedica a canciones. Sí, me dedica a canciones. Sí, hasta. Y pues sí, hay muchas cositas que me gustan a mí, le güey, gracias a Dios. Es una chica muy dulce, cariñosa y me hace sentir bien, en todo el sentido de la palabra me hace sentir bien. Y lo especial es que tenemos muchas, muchas cosas en común, en todo, todo coincidimos. ¿Le podría dar algunos ejemplos si usted quiere? Claro que sí. Pues fíjese, ella, el esposo era de apellido Valentín, y yo soy, mi cumpleaños es el día de San Valentín, ¿verdad? Y la primera inicial de mi nombre es Víctor, y él era Valentín, dos veces. Y en la salud estamos casi al mismo nivel. Ya tiene un problema en un ojo y yo en el lado opuesto del otro ojo. Y así, unas cosas sorprendentes. Se gatito los dos. ¿Verdad? Cuando mi esposo murió, después de, tenía más de un año, yo le decía a mis hijos, tengo cinco hijos, porque el primero Dios me los llevó, tengo cinco. Y entonces yo le decía a mis hijos que yo me quería buscar a alguien viejito, pero que no fuera muy viejito, de que yo tendría que limpiar, bueno, usted sabe, más o menos. Y entonces, me dijo la hija mayor, porque como ella quiso mucho a su papá, dice, mami, ¿por qué tú no coges un rosario? Ay, eso me hirió el corazón tanto. Y le dije, ¿por qué? Si yo puedo buscarme un novito, yo me siento fuerte, no importa la edad que uno tenga, el corazoncito está ahí vivito todavía, esperando un amorcito que llegue. Y así fue, gracias a Dios, Dios me lo concedió. La verdad que no hay edad para el amor, porque siempre hay tiempo para el amor. Lo que tenemos que tener un poquito es de decisión, tomar decisiones acertadas, ¿verdad? Y el amor es el milagro de la vida, es lo que mueve todo, es la armonía, digamos, del universo. Y no hay como amar y sentirse amado. Para mí eso es mejor que la loto. Para el amor no hay edad. Eso es lo que yo diría a la juventud de hoy en día. ¡Gracias!